¡Hey! ¿Qué tal mis decomiqueros? Soy Decotapia y esto es NerdWord. ¡Vayamos con las compras comiqueras! En las compras de esta semana solamente te voy a presentar los títulos de Marvel y DC porque me costó un poco de trabajo encontrar los títulos de las demás editoriales. Entonces, para no presentarte un video incompleto, solamente te presentaré de estas empresas. Pero antes quiero mostrarte una de mis cosechas, una zanahoria. Hace algunos meses estuve subiendo en redes sociales fotografías de cómo es que estaba cultivando algunas hortalizas, sandía, rábanos y zanahorias. Por fin he decidido ya escarbar en la tierra y sacar casi dos kilos de zanahoria. No es mucho, pero es una experiencia gratificante. Ya lo expresé en redes sociales. Si nos gustan los superhéroes, nos gusta lo que vienen en los cómics a hablar de actos heroicos, ¿por qué no nosotros también hacer algo heroico por nuestro planeta, perdón, por nuestra comunidad? ¿O por qué no por lo que comemos en nuestra casa? Así es que me he propuesto esta nueva actividad de nueva cuenta. Voy a cultivar cosas, voy a estarlo subiendo en redes sociales. Me gustaría que iniciaras este viaje junto conmigo. No solamente me gusta leer cómics, hacer videos, hacer reír a la gente con otro tipo de contenidos, sino también, ¿por qué no? Mostrar algo que nos pueda ayudar a todos. Así es que espera videos de este tipo en siguientes ediciones. Y ahora sí, ¡las compras comiqueras! Y comenzamos con la editorial DC y por fin, debo admitirlo, siento un gran alivio de que haya terminado esta serie porque no me gustó ni al principio ni al final, pero me alegra que por fin haya terminado. Y me refiero al semanal de Lobo número 4. El dibujo, como ya te lo había comentado, no es actual, es muy retro, es una reimpresión, como todos sabemos, pero de verdad no me gustó nada, 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 ni el dibujo, ni la historia. Siento que fue una pérdida de tiempo y económica, y me duele decirlo, para un cómic, pero espero que el siguiente semanal sea mejor y será Man of Steel, igual del año de los 80, 90 posiblemente, por la portada, pero será el nuevo semanal que nos presente la editorial y espero que sea mejor que esto, porque de verdad no me gustó. De este lado tengo Flash número 45. El dibujo es bueno, me gustó muchísimo, siento que la historia va un poco más lenta, nos están dando vuelta tras vuelta sobre los nuevos villanos a los que va a enfrentar Flash, este dilema moral del papá de Barry. Y bueno, no me gustó tanto, pero siento que el siguiente número va a ser un poco mejor, porque aquí Flash entra en un dilema de qué hacer, salvar a la ciudad, pero sabe que el hacer esto, una explosión sea muchísimo más grande, entonces está fantástico, además, un pequeño detalle a lo que va a ser el regreso de Wally West. Fantástico, y espero con ansias el siguiente número, espero que mejore la historia. De este lado tengo Justice League of America número 8. La portada no me gustó tanto, debo admitirlo, el dibujo en regular no es excelente, pero siento que la historia es un poco mejor al número anterior. Seguimos con el enfrentamiento de Superman y el Dior Roa, y bueno, el final es increíble, regresan a Parásito a la acción para poder apoyarlos a la Liga de la Justicia, tenemos el regreso de Flash, Batman salva el día de nueva cuenta, y una triste, triste imagen, me dolió muchísimo, pero espero que el siguiente número sea muchísimo mejor. Esta imagen está increíble, me encantó, no sé si pertenezca a algún cómic en especial, o solamente sea un dibujo artístico, creación de un artista, pero el siguiente número, fantástico. Muy buen número. Y esto fue The DC. Vayamos ahora con Editorial Marvel, y el primer título que te voy a presentar es All Man Logan número 8. Está increíble, la portada me encantó. Este fue el primero que leí, y debo admitirlo, sentí como si estuviera leyendo, no sé, la historia de Scrooge, un cuento de Navidad, porque ahora Jim Gray lleva a Logan a distintos lugares, perdón, para que se dé cuenta de que no está viviendo en la época que él vivió, sino ya es un nuevo futuro, una nueva historia, del cual las personas están bien, sus amigos están sanos y salvos, entonces es un viaje de exploración, de conocimiento, de que Logan descubra de que está en un lugar seguro, olvidándose de esta terrible matanza que él causó, un número fantástico. El dibujo es bueno, siento que en algunos momentos esta Jim Gray no me gusta de todo, se ve un poco tosca, pero así es este dibujo, entonces me gustó, fue bueno el dibujo regular, como ha sido hasta ahorita Logan, pero es una buena historia, y esta portada está fantástica, me encantó muchísimo esta portada, para el siguiente número, un número muy recomendable, bueno. De este lado tengo el semanal de Marvel, Amazing Spider-Man número 3, Civil War 2, la portada está regular, ya en cuestión del dibujo, no me gustó, no digo que sea feo, simplemente no es de mi agrado, para lo que había presentado Spider-Man en números anteriores, este de verdad me decepcionó, la historia no es buena, siento que le están dando vuelta tras vuelta a este mismo, a esta misma historia de Spider-Man, y este villano que es Splash, me parece su nombre, entonces siento que no me gusta, no me convence, y va a seguir este mismo enfrentamiento, primero parece que sí es bueno, después parece que no es bueno, y al final termina traicionando a Spider-Man, lamentable, este semanal no lo recomiendo, en serio. De este lado tengo Spider-Man número 8, este ya pertenece a Civil War 2, la portada fantástica, me encantó mucho la portada, en cuestión de historia, está dividida en dos partes, la primera parte nos cuenta lo que vimos, ya hay números anteriores, la mamá de Miles Morales, contrata a Jessica Jones, para que descubra que es lo oculta, ella se da cuenta de que él en realidad es un superhéroe, así es que lo convence de que haga las cosas bien, va con Luke Cage, esta escena me encantó, es un poco divertida, fantástica toda esta introducción de Jessica Jones, Luke Cage y Spider-Man, muy buena, la segunda parte de la historia, es lo que ya vimos en el número anterior de Civil War, el acto principal de Hulk, como todos los héroes se reúnen para detener a Hulk, está fantástico, ya se une un poco más al evento principal, y aquí ya encontramos el primer dilema, a quienes van a apoyar estos jóvenes héroes, esto es ya el futuro de Marvel, ellos van a ser los que van a guiar ahora a los superhéroes, lo que estoy viviendo hasta ahorita, y van a detener a quien van a apoyar, Miss Marvel ya tiene sus detalles de quien apoyar, ella apoyaba al principio a Capitana Marvel, pero ahora ya no sabe qué hacer, y el siguiente número fantástico, cuando lo vi dije, tengo que leerlo ya, tengo que tenerlo, se ve increíble, un título recomendable, de este lado tengo Amazing Spider-Man, número 9, la portada fantástica, Alan Ross, mis respetos, hace un trabajo increíble, la historia de adentro, ya no es tan buena, siento que de nueva cuenta, una y otra vez, tenemos la batalla contra los del Zodiac, le están dando demasiadas vueltas, esto me encantó, me encantó este detalle de una nueva constelación, la araña, fue fantástico, esta viñeta, de ahí en fuera lo demás, es vuelta tras vuelta, por aquí pensé que iba a mejorar la historia, porque íbamos a ver a Octopus, pero solamente con una pequeña referencia, a lo que ya vendrá después, que está publicando en Estados Unidos, y el desenlace no me gustó de todo, espero que haya un enfrentamiento con Scorpion por fin, y termine este arco, el siguiente número será dicho enfrentamiento, portada de Alan Ross, fantástica, casi tengo todas las portadas de Alan Ross, y de este lado tengo Extraordinary X-Men, presenta a Uncut Me X-Men, la portada fantástica, me gustó desde que la vi en números anteriores, el contenido de la historia me gustó, pero no siento que no es de lo mejor, siento que apenas nos están presentando pequeñas pistas, de lo que va a ser la Apocalipsis World, que en lo personal siento que la están alargando demasiado, con estos dos números, pero espero que pronto empiece a tener un buen ritmo, una buena historia, lo que vaya a Extraordinary X-Men me está gustando, los dibujos son increíbles para mí, el trabajo de Ramos, fantástico, pero la historia va en narrativa va muy lenta, espero que ya en los próximos números empiece a agarrar un ritmo más rápido, porque ese número me aburrió un poco. Y bueno, esto ha sido de Marvel, y bueno, esos han sido los títulos que ya puedes encontrar en los puestos de revista, y espero que estés siguiendo esta serie regularmente, si no, te sugiero que empieces a buscar los números atrasados, porque ya para el siguiente mes, tienes cierre de año, y entonces va a ser un poco más complicado, pero eso ya es a tu consideración. También me gustaría saber si te gustaría apoyar esta nueva iniciativa que tengo, de cosechar nuestro propio alimento, sembrarlo, seguir este proceso de siembra de la semilla, el cuidado, y después la cosecha, y por supuesto, disfrutar de los alimentos. Me gustaría que dejaras tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, y antes de irnos, quiero mandarle saludos a mis de Comiqueros en Twitter, Cintia Zapata, muchísimas gracias, Efraín Adrián, Carlos Gael Solano, Alda López, Ángel, César Emilio, Javier Arevalo, Rivas Tello, Rosmar Rodríguez, algunos amigos que han comentado en Twitter y en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios, y nos vemos la próxima. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente Comi.